Es un estacionamiento del aeropuerto. It's an airport parking lot. Kukou no chushashou desu. Vine a recoger al cliente. I came to pick up the client. Okiakusama o omukai ni agarimashita. El avión llega a las 3 y 50 de la tarde. The airplane arrives at 3 y 50 p.m. Hikouki wa gogo 3 y 50 pun chak desu. Doje vale del aeropuerto al hotel Mariotto. I will take you from the airport to the Mariotto Hotel. Kukou kara Mariotto Hotel made go annai shimasu. Tauroko o negaishimasu. Suscríbete. Sayonara.